Hola gente, ¿cómo andan? ¿cómo están? Yo soy Emma Rodríguez y si es la primera vez que estás viendo nuestros videos te invito a suscribirte y darle click a esta campanita Bueno, como verán en el título, hoy les traigo un nuevo video misterioso y en esta oportunidad les vengo a contar el caso de Guadalupe Lucero Vamos con el intro y empezamos con el video Guadalupe Belén Lucero Cialone Nacida el día 13 de junio del año 2016 es una pequeña de 5 años de edad protagonista de uno de los casos de desaparición más recientes de Argentina Guadalupe, hija de Eric Lucero y de Yamila Cialone residía en el barrio 544 Viviendas en la ciudad de San Luis en la provincia de San Luis, Argentina Allí vivía junto a su madre, su padrastro y su hermano llamado Benjamín de 9 años Corría el día lunes 14 de junio de 2021 cuando Guadalupe y su familia se encontraban en una reunión familiar festejando el cumpleaños de su tía Georgina hermana de Yamila Ese mismo día Argentina jugaba en contra de Chile en las eliminatorias de la Copa del Mundo por lo que los adultos de la familia tenían puesta su tensión en la televisión alrededor de las 7 de la tarde la pequeña se encontraba jugando a las escondidas en la calle junto a su hermano y 3 de sus primos frente a la ventana de la casa desde donde eran vigilados sin embargo nadie se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir cuando la prima más chica una nena de 3 años llamada Emma se da cuenta que Guadalupe no está por ningún lado fue corriendo a dar aviso a su familia todos salieron apresuradamente de la casa a verificar el paradero de la niña no obstante no lograron encontrarla uno de los primitos que se encontraba jugando con ella a las escondidas antes de desaparecer contó que la niña se había escondido detrás de un camión que estaba en la calle rápidamente su madre y familiares comenzaron a buscarla debajo de todos los autos que se hallaban estacionados a lo largo de toda la calle sin ningún éxito por este motivo Yamila corrió hacia la casa de ella Eric el padre de la niña el cual vivía a tan solo 3 cuadras con la esperanza de que esta hubiese corrido hasta allí los niños entraban, salían entraban, salían en eso fue que entra Emma y dice que Guadalupe no estaba entré a buscar debajo de los autos que había en él porque como estaban jugando al escondida y dije bueno la voy a buscar a la casa del padre porque como vive a 3 cuadras digo yo capaz que ella se fue sin embargo el hombre negó a haber visto a la pequeña por lo que también se unió a la búsqueda y ahí le dije y que no que Guadalupe no estaba conmigo y me dice no la encuentro entonces cuando yo salgo le tomé los brazos y le dije decime como esta Guadalupe vestida voy a salir a buscarla para las 19 y 23 la madre de Yamila da aviso a las autoridades y fue allí cuando la policía comenzó la investigación yo a las 7 y 23 llamo al 9 y 11 digo que se me ha desaparecido una nena de 5 años la operadora me dice que me calme que le diga le pasé la dirección al instante y me dice mientras usted habla conmigo yo le estoy mandando dice un móvil se lanzó una alerta a Sofía que es la versión argentina de la alerta Amber y toda la comunidad de vecinos se unieron al rastrillaje aunque sin ningún éxito al momento de la desaparición Guadalupe vestía una parca negra con capucha una calza rosa y llevaba botas negras unos cuantos días después del suceso una llamada anónima indicó que supuestamente la niña estaba en una vivienda a pocas cuadras de donde había desaparecido no obstante tras las pesquisas llevadas a cabo se descubrió que había sido una llamada falsa el personal policial en la tarde de ayer recibió un llamado de alerta que daba cuenta que Guadalupe Belén Lucero se encontraba en la manzana R del barrio 544 se pudo determinar que el llamado era información falsa en estos momentos no se juega porque salimos todos desesperados pensando que mi hija estaba en este sector para que vengan y nos dijeran fue una broma aunque la investigación se caratuló como investigación de paradero la familia de la niña insistió que esta debía ser cambiada a privación no legal de la libertad ya que días después la pequeña prima llamada Emma que había sido la que dio aviso dijo que una señora vestida de negro había agarrado a Guada que la había tapado la boca y que se la había llevado para el lunes 28 de junio se convocó a una marcha para pedir la aparición con vida de Guadalupe gracias a la presión que ejercían estas movilizaciones se logró la colaboración de la policía federal gendarmería y la prefectura de nueve diferentes provincias que enviaron recursos humanos especializados en la búsqueda de personas se realizaron más de 262 allanamientos y se rastrilló un amplio perímetro de la zona sur de la capital se analizaron varias horas de imágenes de cámaras de seguridad sin encontrarse nada relevante para la investigación se unió además a la búsqueda la división de perros rastreadores de la provincia que con la ayuda de la ropa adecuada lograron detectar el aroma de la niña desaparecida en el medio de la calle frente al domicilio de su tía donde ella había estado jugando a las escondidas con sus primos antes de desaparecer aquella fría tarde de junio de allí el aroma guió a los investigadores en dirección norte a un cantero no muy lejos del punto cero en donde se detectó un cigarrillo medio fumar debajo de un ladrillo se presume que éste pertenecía a la persona que se llevó a la niña el rastro no se detuvo allí y éste llevó a los investigadores a la vera de la ruta 7 donde el rastro se perdía dando a entender que a la pequeña se la habían llevado en un automóvil Santiago Díaz con la brigada de él y sus perros descubrieron que Aguase la sacó por ruta ya había un señor que lo dijo creo que al día a los dos días porque la policía no le dio valor ante la insistencia del padre de Guada el gobernador de la provincia Alberto José Rodríguez Sá dio el visto bueno para que se ofrecieran una recompensa de 2 millones de pesos a cualquiera que pudiera dar un dato certero para dar con el paradero de la niña todos los 14 de cada mes la familia de Guadalupe convoca una marcha para que se siga buscando a la niña con la misma intensidad ya que éstos sostienen que la investigación se llegó mal desde un principio Yamila declaró que no hubo ningún rumbo en la investigación y que las autoridades tardaron dos meses en llevar a alguien competente para encontrar el rastro de la ordeguada y también hizo hincapié en que se perdió mucho tiempo investigando al entorno familiar nunca tuve problemas nunca tuve un ajuste de cuenta con nadie no le doy plata a nadie realmente yo dejé las puertas abiertas para que la policía investigue las veces que quiere investigarme a mí y a mi familia nosotros no tenemos nada que esconder en Tirpol emitió una alerta amarilla para buscar a la niña en todo el mundo colocando en su página oficial una fotografía con datos esenciales actualmente sigue vigente la recompensa impuesta por el gobernador aumentando su valor de 2 a 5 millones de pesos para aquella persona que pueda suministrar un dato certero para encontrar a Guadalupe al día de hoy tras 7 meses poco se sabe que ocurrió aquella fría tarde de junio y no hay ninguna pista real que dé indicios de dónde pueda encontrarse la pequeña niña yo soy Emma Rodríguez y si te gustó este video te invito a que te suscribas ya que me ayudaría un montón sin nada más que decir chau nos vemos en el próximo video chau chau